Dejas huellas, por donde pasas, alegras corazones, con la dulzura de tu voz, solamente tú, Liz, Liz, la Huancaimita Quiero ser tu alma, quiero vivir detrás de ti, sin ti mi amor te juro yo muero, ay amor mío quiero estar juntito a ti, mi vida te pertenece ¡Vamos! Eres mi vida, eres mi cielo, eres mi sol, la que alumbra toda mi alma, sola por siempre en tu regazo quiero soñar, si no estás tú yo me muero Eres mi vida, eres mi cielo, eres mi sol, la que alumbra toda mi alma, sola por siempre en tu regazo quiero soñar, si no estás tú yo me muero Quiero ser tu alma, quiero vivir detrás de ti, sin ti mi amor te juro yo muero, ay amorcito quiero estar juntito a ti, mi vida te pertenece Quiero ser tu alma, quiero vivir detrás de ti, sin ti mi amor te juro yo muero, ay amor mío quiero estar juntito a ti, mi vida te pertenece Eres mi vida, eres mi cielo, eres mi sol, la que alumbra toda mi alma, sola por siempre en tu regazo quiero soñar, si no estás tú yo me muero Eres mi vida, eres mi vida, eres mi vida, eres mi vida, eres mi sol, la que alumbra toda mi alma, sola por siempre en tu regazo quiero soñar, si no estás tú yo me muero El amor que siento yo por ti, es más grande que el universo Ten cuidado con lastimarlo, sería el fin de mi vida, sería el fin de mi vida El amor que siento yo por ti, es más grande que el universo Ten cuidado con lastimarlo, sería el fin de mi vida El amor que siento yo por ti, es más grande que el universo Ten cuidado con lastimarlo, chiquito ¡Vámonos! Si o no, Melisa Chamorro Campos, siempre por Huamanga y Acucho Es la Orquesta Internacionales Genios del Perú Cosita buena pues hombre